Yo no hablaría y difiero un poco de los comentarios de la directora del Centro de Justicia para las Mujeres. Me parece que es un tema que está siendo, primero, monitoreado, porque hay una alerta que se solicitó, es una alerta que se solicitó a la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, y en la cual las instancias estatales, todas las instancias relativas al tema de feminicidios, nos abocamos a recabar la información, a ponerla sobre la mesa, y es, al final de cuentas, la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, quien nos dirá si la alerta de género es necesaria para el caso del Gobierno del Estado de Zacatecas. Me parece que sí es un tema que, más que alarmar, nos debe de ocupar en acciones muy específicas y concretas para ofrecer seguridad a las mujeres, y sobre todo que cuando se presenten los hechos lamentables o que han perdido la vida las mujeres, que nosotros tengamos las herramientas de investigación suficientes para castigar a los responsables, como así ha venido siendo. Y me refiero al caso, pues, de esta persona del sexo femenino, que en días pasados perdió la vida y en la cual tenemos procesado al responsable.